Agos, estamos en un momento de pandemia donde es muy difícil llegar a muchos lugares, incluso al médico. ¿Cómo es atravesar los controles de un pequeño recién nacido básicamente en estos días? Bueno, en realidad, a mí me tocó cuando el comienzo de la fase 1, cuando mi bebé tenía dos meses y medio. Hoy en día te dicen, la pediatra, que bebé sano no necesita control. Pero, de igual forma, el control, digamos, los estrictos, desde los primeros meses, sí la llevé al control de los tres y al de los seis. Y bueno, ahora le toca el control de los nueve meses, que son como los más puntuales. Ir a la pediatra me significó ir sola con mi bebé, o sea, no podía ir con mi marido. Pero, bueno, todo un cambio, porque ya con barbijo, o sea, la bebé, todos los cuidados de que, por ejemplo, en la sala de espera, no podía estar más que la persona que va al turno. En eso, la verdad que, en la clínica donde yo atiendo a mi hija, fueron muy cuidadosos, y la verdad que se cumple el horario del turno, o sea, está buenísimo porque no te cruzas con nadie. Así que, en eso, la verdad que... ¿Cómo fue la cuestión de poner vacunas a vos? Porque también el vacunatorio tuvo otro tiempo, fue difícil también llegar. Sí. En el vacunatorio, la primera, la vez que fui en fase uno, creo que fue, la verdad que la gente esperaba afuera, o sea, tenían, la verdad que se manejaban muy bien, también con ese tema. Y la otra vez que fui, ya sí, había mucha más gente, pero bueno, todo la verdad que, como vos llegás, te anotás, vas esperando afuera, y como que van haciendo pasar de a poco. Así que sí, la verdad que en eso tuvieron muchos cuidados con los bebés. ¿Tuviste miedo en algún momento de estas fases con un bebé tan pequeño? Sí, 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 sí. La verdad que cuando empezó todo esto, lo primero que pensé era mi hija tan pequeña, que bueno, que uno no está exento de nada, así que... ¿Y cómo la cuidabas? ¿Cuáles son los cuidados que se tiene con un bebé? Sí. Y no salíamos a ningún lado, y yo cuando venía a trabajar o salía, obviamente barbijo, tapabocas siempre, el alcohol en gel, acuestas. Y bueno, siempre tener cuidado que nadie la toque, y también a ella me recomendó la pediatra que se le podía poner alcohol en gel, porque bueno, como por ahí el bebé toca, y así que bueno, tener los cuidados, lavarle las manos, cada vez que cambias el pañal también, obviamente mucho más cuidados que antes, así que... El bebé datea, el bebé se mueve en la casa, ¿cómo se hace para mantener esos cuidados? ¿Incluso que alguien quiera venir a conocerlo o alguien quiera estar conociendo su crecimiento? Y en realidad contacto con mucha gente no ha tenido, solo con los abuelos, bueno, con mis papás más que nada, porque ellos me cuidan la bebé cuando yo vengo a trabajar, y a mi casa la verdad que no recibí muchas visitas, y bueno, y limpiar todo con lavandina, alcohol, así que todo. ¿Cómo es un día normal, tú y yo con Constanza? Una locura. Me levanto, nos levantamos, yo la dejo a mi mamá, yo me vengo a trabajar, de acá me voy con ella, y bueno, como tengo otro trabajo independiente, por lo general me ayuda mucho mi mamá, y bueno, ando con ella, no en la calle, pero sí, digamos, la llevo conmigo, no la bajo a ningún lado, siendo en el auto, pero mi día es todo el día con él. ¿Cambió mucho tu vida después de que llegó Constanza? Sí, totalmente, yo era muy independiente, y bueno, ahora con mi bebé es como que todo gira en torno a él, todo. ¿Y el embarazo cómo fue? Porque fue un embarazo prácticamente de vacaciones. Sí, fue un embarazo hermoso, la verdad que muy tranquilo, gracias a Dios no tuve ninguna ninguna preocupación, ni nada, pero no, la verdad que muy lindo, muy, muy lindo. ¿Qué le decimos a esas mamás que hoy tienen miedo de acercar al niño al pediatra, de sacarlo, qué le decimos a ellas en tu experiencia? No, en mi experiencia lo que puedo decirles es que mientras uno tenga los cuidados necesarios, y obviamente siempre mantener el distanciamiento y tratar de que nadie toque el bebé y demás, yo creo que hoy en día está como más digamos más que el principio de fase uno, la gente está como más acostumbrada y como que los protocolos están bien establecidos. ¡Gracias!